tenemos muy buenas noticias para el medio ambiente adidas junto con parley y rontastic se alieron en beneficio de los océanos todo esto para dar beneficio y soporte al parley ocean plastic program que no es otra cosa que realizar una serie de eventos de running alrededor del mundo en diferentes ciudades como los ángeles york hong kong shanghai londres berlín sao paulo entre otras y el objetivo de todas estas carreras en general es recaudar fondos que serán destinados a las empresas que se dedican al cuidado de los océanos justamente en este 2018 en todos los eventos del run for the ocean que es como se llaman las carreras adidas con toda la distancia recorrida de cada participante utilizando la muy popular aplicación runtastic que como muchos ya han de saber es la favorita para el rastreo de su actividad física cada kilómetro recorrido por cada participante tenía el valor de un dólar y bueno el objetivo en general era llegar hasta el millón de dólares que bueno los fondos iban a ser destinados para el parley ocean program sin embargo estos datos iban a ser recolectados entre el 8 de junio y el 8 de julio o sea tenían un mes para recordar el millón de dólares sin embargo en tan solo tres días alcanzaron el tiempo récord del un millón de dólares e incluso un poquito más esta iniciativa básicamente se enfoca en el parley ocean school que es donde les enseñan y empoderan a las nuevas generaciones de los guardianes de los océanos con enseñanzas envolventes sobre cómo cuidar el medio ambiente y obviamente cómo protegerlo para más información de todo eso visita la página 8bits.com.es déjanos tu comentario en la caja de comentarios y darnos un like